¿De qué trata la canción? La canción trata de... Relaciones tóxicas De esas relaciones tóxicas que... Relaciones circulares Sí Cíclicas Entonces trata de una persona que está templada, está enamorada Pero se da cuenta de que la relación no le conviene emocionalmente Entonces cierra totalmente cualquier posibilidad de relación sentimental Para poder sanar y poder quedar nuevita para poder amar de nuevo, ¿no? Una cosa así Esta vez sueñas con volver Yo no creo que puedas entender Me haces daño Tengo que escapar Ese dulce mirar Ya lo sé Ya lo sé No puedes esconder Que me quieres Para olvidarme después Me haces daño Debo rescatarme Antes de que sea tarde Intentando Olvidarte Te cierro puertas Mientras que el tiempo va Tanando heridas Rosas que no sabrás Nunca Que nunca sabrás Está bien que quieras pretender Que todo en la vida te va muy bien Sin embargo, no puedes engañarme Para eso ya es tarde Intentando olvidarte Cierro puertas mientras que el tiempo va Tanando heridas Cosas que no sabrás Cierro puertas mientras que el tiempo va Tanando heridas Cosas que no sabrás Nunca Oh, nunca Te nunca sabrás Y en la época de la universidad comencé a componer Y jalaba los cursos porque a veces iba a clase Y detrás de mi cuaderno de cálculo integral escribía canciones Entonces no prestaba atención A lo largo de mi carrera como haciendo coros Este El flamenco se cruzó Se cruzó así En mi casa llegó un CD De flamenco Y me enamoré del flamenco Fue como que me encontré en el flamenco Y desde ahí trabajo Hace como 10 años Canto flamenco para las escuelas de baile Y yo no quería ser músico No quería ser cantante Pero yo No sé por qué Tenía en mente Habían flachazos que yo me alucinaba cantando lírico Y siendo niña Cantando lírico Frente a un público grande Una cosa así como en un teatro Claro La música ha sido para mi Familia Escape Ahora es mi sueño Es como mi sueño viviéndolo Y estoy en camino de cumplir ciertas metas Que la música peruana Y la fusión flamenca Que me representa a mi también todo eso Este Yo sacar una producción así Eso es lo que yo quisiera